¿Qué es la implementación del sistema? El carril selectivo de calle Chacabuco, entre Maipú y Sarmiento, ahí tiene una... Si usted va a este lado, como buen conductor, y si respetando al carril selectivo, no puede transitar. Transita a los botes, hay que corregirlo. ¿Sí o no? ¿Seguro? Por supuesto que en todos estos cambios hay que ir produciendo cosas. Es un sistema dinámico. Pueden ocurrir nuevas interferencias o nuevas cosas que involucren, hacer nuevas, tomar medidas. Pero la idea es ponerle solución de una vez por todas a este sistema. Y como decía usted, es muy probable que nos encontremos, quizás hay que agregar un semáforo. Hay cosas que van a ir sucediendo a medida que el sistema se empiece a afianzar. Pero la prueba fue un éxito y la verdad que se han... ¿Así la trató con ustedes? Sí, 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 claramente. A pesar de llevar solamente tres días, creíamos que nos iba a demandar mucho más tiempo de poder definir directamente y decir ya esta es. Y la verdad que en cuatro días no estamos en condiciones de decir que sí, la prueba se aplica a partir de todo. Es un sistema dinámico. Lo de la roja, lo último ya queda directamente en Belgrano. Siempre hay modificaciones. Apuntamos a que no, la idea es que ya se mantengan estos corredores. Pero como te decía anteriormente, es un sistema dinámico. Puede ocurrir alguna modificación ya menor, digamos. La base es esta. Es un sistema dinámico.